A ver, se voy quedando ahí para bailar con la quinceañera. A padrino de Sanot, al señor Alendiz López y a la señora Ana. A ver, para que pasen a bailar con la quinceañera, padrino de Sanot, alendí López y a la señora Ana. A ver, para que pasen a bailar con la quinceañera, padrino de Sanot, alendí López y a la señora Ana. Ahí por ahí también nos están diciendo que vayan preparando los padrino de Grifis. Ya que ya al final de este núcleo, empezamos con el Grifis. Al cuadrino de Grupo, Fernando Salazar y Melónica Gómez. Sus fuertes aplausos, le damos a los padrinos de Grupo, al señor Fernando Salazar y Melónica Gómez. De igual manera, a padrino en decoración, el señor Antonio López y la señora Ricardo Victoria. A ver, que sean sus fuertes aplausos para el señor Antonio López y Ricardo a la historia, padrinos de decoración. Gracias. 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 Gracias.